Y digo así, la Rambrose, pues ahora viene a cantar un poco diferente para que se desayale que vieron menial y dice venimos ahora a matar porque venimos y hacemos la diferencia pero le cantamos al que está en el cielo y dice nadie nos puede quitar porque hacemos la diferencia y dice no pueden empezar, no pueden empezar y digo así pues no pueden empezar porque ahora vengo que yo a cantar y dice yo tengo un Cristo vivo que no lo cambió por nadie y dice ¿por qué no? porque no me da las ganas y con esto lo tengo todo que porque tengo que buscar una vida, un refugio donde tenga que ocultar las verdades que pasan en el mundo día a día con esto de la droga encida mestiza en la calle vendiendo marihuana en los puntos te ofrecen la riqueza y tú sales un difunto aquí en la tierra donde las vidas se están destruyendo y todo esto pasa por la culpa del dinero aquí en el mundo donde la gente siempre está huyendo de todas las palabras que Jesús está poniendo en los corazones de toda esta gente que no pierda que hay un rey de reyes que por nada ni se deja que cuidado cuando tú piensas que no hay salida pues él te da la mano y te llena de alegría tú metes tu corazón y mi frente en canto yo no le niego a nadie que atrezo yo le canto yo con mi inspiración y también mi talento para la barra yo no tengo ningún pretendo pues le canto a toda esa gente que me escucha y quiero decirle a todo que yo va a mí me uso y cambió, cambió mi estilo de canción, mi gente, cambió, cambió pues le canto al señor y ahora entro en mi tema ay, 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 para que mira tú me entiendas ay, 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 que la buena niña ya está cerca ay, 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 y te tienes que arrepentir ponle mente, si no lo haces ay, 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 todavía te queda tiempo ay, 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 escoger el camino recto ay, 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 pa' que con él te puedas ir ponle mente pues ha llegado el momento distinto y diferente cantándole al señor poniendo pies al frente diciendo a la persona que me irá y he cambiado poniendo pies al frente dejando a todos lados dando gracias al señor porque me ha creado dando testimonio de que Dios me ha salvado y si buscas solución para tu problema yo te lo preso y yo logrará como crea yo sé que no es fácil que es un poco confuso pero entiendes que algún día tendrás que decidirte en cuál de dos caminos tu mente estará firme dos caminos el negativo y el positivo por eso porque Dios te dio libre al verano y el negativo este es el que tu mente derrumba puesta su movimiento y tu vida hacia la tumba el positivo este es el que te llena de anhelos puesta su movimiento y tu vida hacia el cielo donde te espera un mundo casi de fantasía donde gobierna Dios y reina la alegría ok stop un mundo diferente que queremos llegar y para ponerlo a ser hay que trabajar pues desde nuestra parte y así ayudarnos solo necesitamos que nos des tu la mano y dices un mundo de cristal donde no existe la guerra donde brilla la paz un lugar diferente como no has imaginado donde entrará lo que arrepiente es un pecado utiliza señores nuestros corazones llénanos Dios Padre de bendiciones Padre nuestro que está haciendo cielo que santifica mi arma dirígenos al reino danos hoy nuestro padre cada día haznos mejor persona día a día nosotros sabemos this is the way entonces lo pedimos por los signos y dice que fuera allí tú una vez más que unido te dice high color in the house Beto de nuevo viene a cantar y dice se movía muy bien la chica en la pista ahí no la pueden parar se movía muy bien y él sabe la campeona Beto le vuelve a cantar donde, donde la chica se menea sabe que viene ahora con un nuevo dilema le gusta el movimiento de cintores de cadera por eso a los chicos a la pista ya a ver y se aferraron en el momento en que ellos llegaron pero la chica y se quedaron pasmados y todos a coro rápido gritaron esto pero como siempre nadie los escuchó demostrando que la chica tiene mi razón de moverse muy bien y se movía muy bien y la chica en la pista ahí no la pueden parar y se movía muy bien bien, bien, bien la chica en la pista ahí no la pueden controlar como, como la chica se menea que, que la cintura y la cadera como, como hace esos movimientos donde, donde en la pista con talento ya sabes es que ella es bien flex le gusta el movimiento de cintura a los pies sin piedra y sin decir que no por eso a muchos chicos le cogen miedo wow y sigo yo aquí cantándole a las nenas que se mueven de sí yes y no me pararán saben que Beto viene digo a acabar blau wow sigo con mis bols demostrando que mi chica siempre es la mejor se movía muy bien y la chica en la pista ahí no la pueden parar se movía muy bien y saber la campeona Beto le vuelve a cantar y se movía muy bien y la chica en la pista ahí no la pueden parar y se movía muy bien y saber la campeona no la pueden destrozar Chayna 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 que es de Chayna chayna otra veces viene a cantar Waze riquita la baby mafia y dice chayna cuando ya sonara de acá tú cuando ya sonando me encanta para los que quieran mi niña corren y flan que le trata es que este año no hay regua y si la pide guache entonces no va a retenerla yo doy mucho me parra que te mi habla y me atacan a las espaldas, corrense las cifras, se forman ahora en la muerte, a mi corazón ya se asustó. ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y caen nada, tiene violentos y directos a atacar! ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y clemencia no la pida, no te la vamos a dar! Empecé, ¿qué pasó? ¡Pediquito! ¡Ya dice, no queremos que los conciliantes se quiten, se acabará la diversión! ¡Dice que nada! ¡Bum! Comenzará la destrucción, a muchas indican que no tienen poder, los conciliantes no tienen cremencia. ¡Pediquito! ¡Habrá las tregua y caen medio de clemencia, a mi mente la delusión te ha revuelto! ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y caen nada, también es violento y sin estos a atacar! ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y clemencia no la pida, no te la vamos a dar! ¡Aléjate! Una sola vez te lo tire, tengo explosivos con una meta bien directos a atacar. ¡Porque ya nos dicen que quieren denuncia, que la fuere mucho, que quieren unirse, que quieren quitarse, que quieren matirse, quieren explicarlo, que nosotros vamos, no los escuchamos más, los atacamos, los perros locos y gritan un poco, abandonan la lucha, después en la burla se ríen de ellos, ¡Plan, plan, plan, ya se están perdiendo y ya pasan de moda lloran, ahora vuelven y repalan, después los atacan! ¡Porque la gente nos intimida a dudos cuantos repente, que en la batalla ofrecen y después temen, que los ataquen y los pongan demente, y después temen de qué! ¡Porque no haya guerra! ¡Dice que ya no haya tregua! ¡Que no haya clemencia! ¡Dice que tengan que marchar! ¡Porque yo vengo desde el oriente creando el terror entre muchos rebeldes! ¡Si intentan palarnos perros ya no pueden porque China también es potente! ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y China también es violento y directos a atacar! ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y no hay clemencia no la pida, no te la vamos a dar! ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y China también es violento y directos a atacar! ¡Plan, plan, plan, ya se acabó la tregua y no hay clemencia no la pida, no te la vamos a dar! ¡Porque cuando voy a improvisar, él en la pita corre a bailar! ¡Pum, pum! ¡Penvidir el tope y a cantar y baby mafia viene a fregonar! ¡Pum, pum! ¡Penvidir el tope y a improvisar! ¡Pum, pum! ¡Penvidir el tope y a improvisar! ¡Pum, pum! ¡Penvidir la chica en la pita va a bailar y nosotros volveremos a matar! ¡Papapapapapapapapapapa! ¡Poison x! Cantar en la tarima, tú no puedes igualar Te bajaste la tarima, te volviste a trepar Ahora te vas a ir, pero que bien, bien mal Lara, pues sí, cantar en la tarima, tú no puedes igualar Te bajaste la tarima, te volviste a trepar Ahora te vas a ir, pero que bien, bien mal Lara, pues sí, porque todo lo que canto te lo vas a tragar Te bajaste la tarima, te volviste a trepar Mira que burbujita, acabo de cansar Y mira que tu madre, te puede pegar y cantar En la tarima, me lo puedes igualar Te bajaste la tarima, te volviste a trepar Ahora te vas a ir, pero que bien, bien mal Lara, pues sí, porque dice que canta, dice que tira Pero en realidad, tú no tienes babilla Dice que tienes vaqueo de más Pero en realidad, tú no sabes tanto alcanzar En la tarima, tú la puedes igualar Te bajaste la tarima, te volviste a trepar Ahora te vas a ir, pero que bien, bien mal Lara, pues sí, subiste a la tarima Porque me querían estar, digo Subiste a la tarima, porque me querían estar Digo, que mal, 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 tu error fue cantar Subiste a la tarima, ahora te tienes que bajar Digo, que mal, 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 tu error fue cantar Subiste a la tarima, ahora te tienes que bajar Digo, que mal, 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 tu error fue cantar Subiste a la tarima, ahora te tienes que bajar Digo, que mal, 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 tu error fue cantar Subiste a la tarima, ahora te tienes que bajar Digo, que mal, 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 tu error fue cantar Subiste a la tarima, ya que mucha gente va a morir Y hasta tu madre puede estar allí Mira que su madre es algo especial Así que no la depresa y no la haga sufrir más Mira que su madre es algo especial Así que no la depresa y no la haga sufrir más Es que en la guerra del barrio muere mucha gente Pero lo más que muere, mira, son inocentes Es que en la guerra del barrio muere mucha gente Pero lo más que muere, mira, son inocentes Yo se lo decía, yo se lo advertía Pero ellos en caso a mí no me hacían Yo se lo decía, yo se lo advertía Pero ellos en caso a mí no me hacían Saliste a gatillar, saliste a disparar Pero que tú yo te miras, soy muy brutal Te contaste eso cerrado, no sabía qué hacer Bala en todos lados, lo que tú podías ver Te creíste, se mató A matar en la calle sin ninguna compasión La gente te veía, la gente te corría Cada vez que tú llegabas por la avenida Sabe que estás una leve, empezaste a disparar De ahí no se te mira, fue a matar Mucha gente te miraron, mucha gente comentaron Y es un codillo, un pecado que echaron una bala Tengo yo, tú te caíste llorando en el suelo Llorando dijiste Dios mío, Dios mío, me han liquidado Dios mío, Dios mío, me han liquidado Dios mío, Dios mío, me han liquidado Y perdóname por todo lo que yo he matado Es que la guerra de barrio Muere mucha gente, pero no más que mueren Es que la guerra de barrio Muere mucha gente, pero no más que mueren Mera, son inocentes Muchos chistes y niños, hombres Men, más de una bala Mera Fue la guerra ya pidió la guerra pues yo espero que traiga su meta para yo sacarme esprovecha y baby yankee saca la fresa y titia te escuchalo h call как Crazy услни yo la guerra pues yo espero que traiga su meta para yo sacarme es breve Y baby yankee saca la fresa y titia te escuchalo h h calling Cook cuma ya brillo la guerra pues yo espero que traiga su meta para yo sacarme esco gerne Y baby Yankee, saca la presa Y quizás después de lo que digo Fuego, fuego, bala, el crítico Raybon, el plato, está esclayando Que digo, fuego, fuego, bala, el crítico Raybon, el plato, está esclayando Y van, 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 van Soso, y espalda, bota, mira, fuego Y nada, y nada, y van, van La placa de mi pistola Y espalda, bota, mira, jamás En la cima me tienes que respetar Es que no me respeto, lo voy a explotar Y quizás escúchalo Y van, 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 van Soso, y espalda, bota, mira, fuego Y nada, y nada, y van, van Van, 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 van Soso, y espalda, bota, mira, fuego Y quizás escúchalo Oye, chico, si me quieres apagar Sabes que este también se va a explotar Y diez bajo sierra, este va a mandar Porque ya estoy mal, este pese una verdad Porque sabes que lo vine a rasar Respecto a las chicas conmigo Tienen que meñales de dar El que vino a rasar Porque sabes que también se pone que yo me vine a quedar Pues sabes Digo, Ramón, vine a matar Porque sabes que nadie me puede festivar Y blanda, y blanda, y blanda, 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 blanda Y digo, blanda, 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 blanda Dice, oye, crítico, vamos a brindar No, por estar presente en tu funeda Dice, oye, crítico, vamos a brindar No, por estar presente en tu funeda Llamen, es lo que van a gritar Porque todo está presente en tu funeda Llamen, es lo que ellos van a gritar Porque todo está presente en tu funeda Llamen, es lo que ellos van a gritar Porque todo está presente en tu funeda Y dicen ya, le baila, baila, brinda mi santa Sabes que te va a hacer que te baila y baila Bica, brinda, salta, el mato ya está cantando Todas estas ya le veía que venga culando Porque sabe que ya yo llegué a cantar Porque tú sabes que soy más tergente, ven a tirar Y no me importa, habla y comento lo que tú quieras Tú sabes que mi vida y mi lírica es eterna Sabes que no puedes mirar contra mí Porque tú sabes que soy más tergente, que hasta para ti Comeríseme en lo que van a gritar Y porque todos están mirando un funeral Y sabes que soy más tergente, ven a cantar Corre y mor, mira, no hay más que buscarla Y dice ya, le baila, brim, 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 brim Que salta, que ya yo llegué, yo soy el más tergente Te ven a cantar, así que arruza la mano Y mira, ponte a gulia, ya soy el más tergente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!